hola señoras y señores bienvenidos a su canal marquise de estoy en esta ocasión con la señorita luna ella es de perú y reside en bélgica la señorita luna va a contar su historia en dos organizaciones a la que ella perteneció a las cuales ella las considera que son sectas la primera es la iglesia de los santos de jesucristo de los últimos días mejor conocidos como los mormones y la segunda organización a la que ella perteneció fue a un movimiento filosófico moderno que se llama nueva acrópolis ambas organizaciones la religiosa y la filosófica luna considera que son una secta y en esta ocasión nos va a explicar por qué qué tal luna cómo te va hola qué tal cómo estás muy bien contenta bueno antes antes de seguir bueno te dije mi ventilador no se escucha mucho no no te preocupes ok bueno no quiero que el vídeo salga con mucho ruido más amiga eres de perú y guau cuánto tiempo tienes en bélgica de está muy lejos de tu país y ya está muchos años o sea unos 15 años y qué idioma hablan allá francés sabe francés si yo yo tengo un sobrino que vive en suiza bueno mi hermana y mi sobrino vive en suiza pero mi sobrino sabe hablar francés y mi hermana ahí este francés ah bueno interesante amiga es una lengua que muy bonita así suena muy bien suena muy bien en las películas yo en venezuela recuerdo que yo no me perdía al festival de cine francés que lo hacían todos los años yo me veía casi toda la película que pasaban claro subtitulada obviamente porque yo no entiendo el francés pero me gusta cómo suena cuando hablan y es es una lengua muy bonita claro mira amiga no es bonita claro tú primero perteneciste a la religión de los mormones y como como tú te hiciste como formaste parte de esa religión tú naciste en una familia que eran mormones o te hiciste después no no para nada sino que bueno como muchas personas en latinoamérica pues nací en el catolicismo por decirlo así aunque tampoco es que fuese una católica practicante ni nada pues este no casi nunca iba en la iglesia ni nada no pero bueno como mucha gente que se ha bautizado no y y ahí que tiene algunas creencias pero no es que estuviese pues este arraigada a las costumbres o a la hora de bota no era una católica de bota no 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 y sabes que lo que ocurrió fue que una amiga de mi mamá en realidad dos amigas ahora que lo recuerdo bien en épocas diferentes pues le mandaron a los misioneros mormones y en la primera ocasión pues no 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 se pudo continuar pero ya la segunda vez que los mandaron pues terminaron de darnos las charlas no nos hablaron pues de no sé si conoces más o menos como es son seis charlas en las cuales se hablan pues de no tomar café té de no beber como que hacen una presentación más light de lo que es la iglesia mormona y pues esas prácticas le gustaron mucho a mi mamá porque ella ya no o sea no como que tenía una forma de ser que se prestaba también no sea una manera de ver el mundo muy conservadora no es que no hay que beber fumar y bueno yo tampoco no me gustaba tampoco ni ni beber ni fumar o sea no era por represión sino que no me gustaba entonces algo en la ciudad en la que yo vivía pues a mucha gente le gustaba bastante la cerveza y a mí por ejemplo en américa parece que a todo el mundo le gusta la cerveza la mayoría a mí no por ejemplo a mí no me gusta la cerveza entonces sí me gusta el vino por ejemplo pero no la cerveza entonces por ese lado pues este nos parece que era algo positivo y además mi mamá siempre como que quería que estuviésemos dentro de algo que nos proteja también no sé para ella era muy importante y yo al principio estaba medio recelosa porque ya había leído algunos libros sobre sectas pero estos libros eran más bien este recopilación de por ejemplo de sectas que aparecieron durante los años 60 en eeuu y que terminó muy mal pero era más sectas sexuales no y aquí no nos hablaban nada de de sexo ni nada sino que todo era castidad pureza digamos este tener bueno buen comportamiento y por ese lado fui bajando la guardia y aparte también que pues venían los misioneros y se les veía sanos no entonces no nos gustaba también que viniesen a vernos y todo y ya no entonces como que no tenía las no dice las antenitas de vinil como para estar ahí no esté desconfiando de ellos pero sí me parecían raras las cosas que ellos contaban o sea si por ejemplo eso de que jesús había venido a no sé qué país de latinoamérica porque no lo precisan no uno precisa muy bien aquí a qué región a qué lugar bueno aunque por la pirámide que muestran tuvo que haber sido centroamérica supongo porque yo vi en el libro yo vi en el libro de mormón que aparece jesucristo en una aspirada al lado de una pirámide y los indios recibiendo los los aborígenes pero yo creo que eso era más tan quizás por los estereotipos que tenía pues jose smith porque tengo entendido que inclusive llegaron a decir que era en algún lugar del de lo que ahora es eeuu no también y bueno y en esa región no no hay pirámides pero también en algún momento decir que también era por ahí etcétera pero yo también yo también tuve la impresión de que era por méxico o por algo así pero no nunca nos dijeron fue a méxico que fueron no sólo pero bueno éste llegaron a américa y claro entonces bueno a ti te pareció eso raro obvio porque a mí también cuando porque yo llegué a estudiar un poquito con los mamones no mucho me pareció raro porque no lo que uno acostumbra escuchar bueno entonces que uno es cristiado en el catolicismo rodeado de iglesias protestantes no está acostumbrado a escuchar esas cosas por lo menos en latinoamérica no y entiendo la parte yo entiendo la parte cuando tu madre le pareció bien que entrar en una religión que prohibieran beber y algunos otros vicios porque muchos padres también piensan que es lo mejor para sus hijos y sobre todo si los hijos viven en zonas conflictivas donde hay mucho vicios mucha delincuencia tu mamá yo supongo que tu mamá diría bueno por lo menos los mormones no hacen esas cosas no está mal que ya entre no sí como que en la ciudad pues en la que vivíamos había muchos problemas de alcoholismo se como que es muy generalizado no entonces claro pues yo entiendo por ese lado me entiendo no de querer protegernos si no hay aparte que los hormonos son muy amigables también y que ellos se organizan muchas cosas entonces ellos organizan reuniones para ver películas para jugar también por ahí como que podíamos salir con otra amiga pero tú tú llegaste como tú te integraste en esa religión como te integraste y otra segunda pregunta que va con esa que llegaste a creer la doctrina de los mormones o simplemente ibas por ir porque entender eso complicado yo supongo no ya bueno de integrar mes sí sí logré integrarme fue más pues este por que que después de las visitas de estos chicos de los misioneros al mismo tiempo nos invitaban a su una su reunión y todo el mundo era muy amable no era difícil integrarse y después cuando nos preguntaron si queríamos bautizarnos pues dijimos que sí y también a mí también me emocionaba mucho los misioneros fueron casi como hermanos mayores no entonces de niña está mucho mucho interés en ti no entonces lo que te sentías importante también por ese lado entonces no como qué poco a poco yo también empecé a tener una cierta confianza y la integración no fue difícil y la doctrina y la doctrina que llega a entender eso yo me dije que había muchas cosas raras entonces lo del ángel que visitó a mí y que vio adiós y alivio me parecía una cosa rara yo dije todo eso es muy raro es muy extraño llegué a pensar que tal vez este señor no ha soñado o algo así o sea como que intentaba encontrarle respuesta racional de que él había tenido un sueño quizás y que él mismo por su gestión había creído ver no sé unas planchas de hora entonces algo así y ahora yo tengo una curiosidad ahí en la religión de los mormones los líderes o los que llevan la delantera no se preocupan porque los demás miembros de la iglesia entiendan la doctrina o le da igual porque con el testigo de jehová si se preocupan por eso por ejemplo la religión a la que yo pertenecí los testigos de jehová primero te da un estudio bíblico luego si ven que aprendiste te dicen que te haga publicador y antes de bautizarse de bautizarte te hacen incluso una serie de preguntas o sea se preocupan porque tú entiendan la doctrina los mormones también o le da igual tanto se ellos ellos es más como que te vamos a enseñar lo en estas charlas lo básico y el de todas maneras ya has confirmado que es la verdad porque te has puesto a rezar y que han recibido pues la presencia del espíritu santo no existía mucho para que yo rece pidiendo y una vez se me ocurrió rezar y la verdad es que no sentí nada pero ellos me decían no pero no no siente nada ni siquiera un poquito de bienestar y no tiene tal vez un poquito de 100 no sea una pista que me sentí más o menos bien y me dijeron no pero ahí está el espíritu santo es la confirmación pero que tienes que abrir más tu corazón y no sé qué más y lo que ocurre es que como te digo yo me sentía bien ahí y dije bueno de repente tiene razón pero no le dan es importante siempre siempre tenemos dudas sí claro siempre tenía dudas no y decía bueno es que tal vez aprenderé bueno hay que ver que también era muy joven yo tenía unos 17 años entonces tenía dudas y todo pero pensaba que después tal vez encontraría respuestas en él digamos con el pasar del tiempo si me dado cuenta que los testigos son más estudiosos en ese aspecto no te dan o sea te hablan durante una vez recuerdo tuve tuve un estudio bíblico como porque no está sabes este el templo no estaba lejos de mi casa estaba casi a la vuelta entonces una señora y yo por curiosidad seguí un estudio bíblico durante un año con los testigos de sí 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 con ellos durante un estudio bíblico y tenían respuesta a todo pero no sé cómo para quedarme así no no sé los estudios de no van no sean los veía un poco aburridos o sea como que eso no no tienen cumpleaños no celebran navidad ay ese que feo no entonces como que no en cambio los mormones pues eran más divertidos en ese aspecto pues se tenía celebraban todo hacían pues reuniones hacían fiestas también claro no se tomaban y bebía pero había música y había pues uno podía ir allí a jugar este por ejemplo este hacían juegos de sociedad entonces hay recuerdo que también hasta nos dieron clases de inglés y todo entonces eso muy activos hace muchas cosas para la gente más joven y como que era una novedad no entonces era casi como un club social por ese lado y yo no tampoco me preocupé fue después cuando me empezaron a dar pues este más cursos no que ya me dijo esto es raro porque cuando dijeron que dios había castigado a los lamanitas no porque supuestamente según ellos había los buenos y los malos en latinoamérica no estos dos grupos espero que todos eran blancos y después dios casi aparece que dios castigaba a todo el mundo cambiándolo de color y qué casualidad que siempre pues la gente mejora a los blancos no entonces claro y la piel oscura era un castigo de dios eso creían esa es la doctrina mormona claro que yo creo que ahora ahora eso no bueno no está vigente porque está en el libro de mormón entonces no no entiendo muy bien pero bueno y ahí este siempre había este castigo de la piel oscura y yo incluso llegué a reclamarle a uno de los élderes pero pero usted quiere que conoce que nos sintamos avergonzados no de nuestras raíces y todo entonces porque están diciendo que nuestros antepasados pues eran malos y que por eso pues dios los oscureció también entonces no pero eso no es así siempre eso no es así es siempre te lo volteaban como que parece el lado estaban como que bien entrenados para voltear las digamos las críticas porque también querían saber dónde yo había conseguido información anti mormona y bueno más o menos les decía los testigos me dieron información anti mormona y entonces y yo les empecé a también decir vayan como que hay muchas cosas raras no que han hecho los mormones no ahora que fue lo que que la gota que derramó el vaso lo que te hizo tomar la decisión de abandonar esa religión si mira este después de tres años en realidad fue sentimental fue fue lo sentimental lo que me hizo dejar la religión porque lo que ocurre es que también yo me estaba quedando un poco por una persona que era mormona y también un poco que me quedaba por esa persona entiendes entonces era por dos razones por qué significa eso que estabas enamorada o qué sí 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 exacto entonces entonces interesada en esa persona y entonces también era una razón para para seguir ahí y pero bueno al final ocurre algo ahí un poco como de tenerlobe la turca y y bueno no 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 resultó y me fui no porque yo dije ya bueno no tengo ninguna razón para seguirme quedando aparte no no creo en las en lo que me cuentan y bueno tampoco ya no tengo por qué quedarme por esta persona entonces pues lo dejé y creo que mejor así porque como fue por una razón un sentimental pues corte así de tajazo no entonces no fue así como que lo corte sin pensarlo mucho y y ya no lo arrastró un poco a la borda por otras cosas por por el por el desengaño por el desengaño amoroso fue más que todo que decidiste abandonar la religión y claro algo así no entonces más por ese lado en realidad yo me estaba quedando más por esta persona y al final pues como que bueno no se dio o sea claro esa 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 persona era la que te mantenía ahí porque siempre tuviste dudas claro al no resultar la cosa supongo sí parece de la novela ciertamente parece de la mexicana turca venezolana como te sentiste luego que abandonaste esa religión fue duro o fue fácil para ti me sentí liberada por un lado dije ahora eso el libro no entonces por otro lado pues y ahora pero qué hago con tenía conocidos ahí amigos está acostumbrada no un poco también y dije pero no sé voy a tener que hacer algo y quería estar como que ocupada y recuerdo que en realidad primero quería cursos de costura quería seguir cursos de costura ya paralelamente a los estudios que que había hecho no ok y entonces esto fue lo que no porque quería estar ocupado durante las ocasiones pero él el dinero que tenía no no me alcanza para cursos de costura y entonces yo dije que bueno en qué me puedo inscribir con esto y recordé que una amiga pues éste me había invitado también a nueva como polis no y yo siempre vamos a hacer un paréntesis aquí una amiga te invitó a nueva acrópolis y varias veces eso suena como una ciudad griega algo así igual que es nueva acrópolis bueno es una ellos se hacen pasar por escuela de filosofía por organización así sin fines de lucro por una organización cultural no humanística y entonces pues el gancho de entrada son sus cursos de filosofía y siempre y además ellos siempre organizan pues recitales organizan también coloquios no sean exposiciones como para que la gente vaya no y bueno siempre había tenido un poco de curiosidad porque veía los afiches no de encuentra así siempre ha sido pues curioso filósofo no entonces como que ya vendría siendo como una hermandad filosófica algo así como una comunidad se venden más como claro un grupo de ecología activa no sea como digamos una asociación cultural principalmente principalmente es el gancho no asociación cultural entonces uno puede afuera no pues como que no 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 va a dudar de algo que parece pues que está por la cultura no por el desarrollo de pues de la localidad por ese lado y tenía una amiga pues que me decía que me decía pues este ven porque los cursos de filosofía son buenísimos no nada que ver con lo que nos han enseñado en el colegio no donde aprendemos todo de memoria no aquí es que es filosofía activa filosofía este y había que pagar por eso sí 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 claro había que pagar pero no eran al menos los cursos de introducción muy caros no eran entonces dije bueno no es caro y aparte que no fue por ahí que aprendo cosas de historia entonces y me inscribí tenía curiosidad también que me van a enseñar no y sabes este pues como que todo es muy muy limpio cuando uno llega todo está muy aseado la gente pues es muy muy correcta todos están bien vestidos entonces ya ya de entrada como que parece algo pues en lo que puedes confiar y aparte que nos daban cursos o sea eran cursos de bueno filosofía pero un poco filosofía tucha entonces como que era algo muy profundo no existe por ejemplo hablaban del del mito de la caverna de platón pero con la propia interpretación de ellos entiendes entonces también hablaban de can pero con la interpretación que ellos le daban y como bueno yo tampoco es que conocía mucho de filosofía pero y como lo hacían de una manera tan simple o sea es bien simplón entonces pues se puede llamar la atención no todas las explicaciones este poco hay básicas que darán no y aparte que también daban un curso de como que introducción hacia otras religiones como el el budismo el hinduismo y yo tenía curiosidad porque como siempre había estado pues más dentro del cristianismo no entonces a como esta en la india como es en otros países no sea como como era en grecia en roma tenía curiosidad de saber un poco más y entonces por ese lado me fue llamando la atención aparte que ellos tenían una biblioteca con libros interesantes para mí en todo caso y empecé a leer los libros que vi en la biblioteca tenía buena música también y me dejaban pasar ahí mucho tiempo en la biblioteca leyendo tranquila nadie me molestaba al principio en todo caso entonces podía ir ahí cuando quería me quedaba todo el día leyendo escuchando música y solas que tenía la biblioteca sola para mí entonces yo estaba muy contenta la máquina y me molesta me dejan estudiar tranquila todo el día entonces y encima tengo música y me sentí bien y recuerdo que casi lo dejo porque alguien me habló mal de nueva acrópolis un chico este más o menos que me dijo que no era un lugar tan bueno pero no me explicó por qué no no me dio todos los detalles de que es muy bien sólo una acrópolis solamente me dijo te conté que o sea no te conviene tampoco ir ahí no deberías y dejé de ir dejé de ir pero bueno para mí mala mala suerte me encontré una vez con la directora en la calle que me preguntó por qué había dejado de ir y le expliqué bueno he recibido malos comentarios no de este lugar y quería saber quién pero quién te ha dicho no entonces este y bueno después me habló muy mal de ese chico me dijo como que luego lo rebajó y todo incluso me dijo que se había maltratado a una de las chicas no era pues fiable entonces le creí y como sea comencé a ir de nuevo y como te digo al principio pues todo estaba bien no me sentía bien porque las personas me parecen educadas pero tú llegaste a llegaste a vivir alguna mala experiencia o simplemente porque te decían mira lo que pasa es que como cualquier grupo coercitivo entonces ellos no no muestran su verdadera cara rápidamente sino que van por etapas entonces el enamoramiento por decirlo así no es el love bombing en la cual todo el mundo es amable contigo todo el mundo te trata bien te hablan bien te muestran solo lo bonito no y después este como que una vez que ya empiezan a mostrar más interés ellos funcionan mucho por la crítica empiezan a criticarte hacia poco a poco no y o sea te dan una crítica y algo bueno y yo después este me enteré que es una técnica de manipulación no es lo que se llama control mental algo así entonces en la cual lo siente tratan bien y pero de repente te lanzan una indirecta o te dicen algo algo desagradable y tú piensas pero tal vez soy yo la que tiene el problema una cosa sino entonces sabes qué es lo que pasa también que había yo empecé a darme cuenta que había cosas raras ahí al interior como en una ocasión nos hicieron cantar o sea nos pusimos todos juntos nos tomamos así no casi como casi como si fuésemos hermanos de una logia o algo así y empezamos a cantar una canción que se llama cara al sol y yo bueno yo qué raro dijo porque nos hacen cantar esta canción porque una canción que hablaba de la guerra y nos hacían cantar canciones relacionadas con la guerra y yo no entendía muy bien después este me enteré que eran canciones de pues de la falange franquista pues de la época del franquismo no eran canciones fascistas y sin fascistas exacto y porque en realidad esta organización es fascista ese es el detalle pero inicialmente pues no ellos dicen que no que la gente dice que somos fascistas porque tenemos el saludo pues este saludo nazi pero ellos y de paso se utilizan el saludo nazi no es que digan que no dicen que no dicen que no dicen que no dicen que hay hitler ellos dicen ave no entonces hacen ya sabes esta cosa que hacen con la mano levantada bueno pues el movimiento debe ser ilegal en algunos países supongo este parece que es ilegal en egipto creo que es ilegal una información si en egipto es es ilegal me sorprende que no sea o sea que no sea prohibido en más países es una cosa que me sorprende en españa es que raro que más ilegal en españa en españa son cuidadosos con estos movimientos sí pero yo creo que existen también en españa lo que encontré es que es un grupo identificado como secta destructiva de 1905 por parte de la asamblea nacional francesa incluso está ahora a ti aparte de esta cosa rara que viste esa canción es ese saludo nazi que te hacían hacer tú sentía que de algún otro modo controlaban tu vida tu forma de actuar sí sí o sea no al principio tanto o sea no pero después como que se fijaba mucho en cómo andabas vestido porque tenemos que andar bien vestidos no entonces un recuerdo una vez me puse trencitas porque tenía 21 años entonces me puse unas trenzas así quería hacer la rasta y me dijeron no es no es el peinado no este como si y además yo estaba yo hacía un trabajo de recepción porque como somos pues hacemos también mucho voluntariado entonces todo el mundo tiene algún rol entonces yo estaba en la recepción y eso era durante las vacaciones útiles y me acuerdo que me había puesto unas rastas y me dijo no pero no puedes estar así para la recepción que no sé qué y no sé cuánto bueno tal vez tenga razón porque para una recepción hay que estar pues como que muy muy seria o algo así pero no me gusta la manera en la que la directora me lo dijo porque fue como que una crítica de que la gente venía y que cuando decían y que cuando decían va a dar los cursos y es ella que la gente decía y no sé que se ve muy muy madura o muy muy chivola muy chiquilla porque estaba con mis rastas entonces supuestamente que que no me veía seria entonces como que tenía que verme como una profesora o algo así no pero yo digo tenía 21 años tampoco me iba a ver como una una señora vieja no entonces y ya pues y y eran como que en ese aspecto muy muy críticos no eso era por ejemplo después sabes que tal vez no tanto conmigo pero yo recuerdo que había una chica que tenía un problema se estaba tenía una dificultad para para caminar esta chica y yo recuerdo que la directora la total super mal le gritaba y todo yo decía porque le grita tanto yo no entendía y en realidad se había convertido en su en su chivo expiatorio y bueno entonces yo dije porque ha hecho esta chica para que le grite tanto y le gritaba le gritaba horrible y yo decía pero qué pasa no y esa chica hacía de todo por ejemplo ahí iba ella vendía libritos ella limpiaba y todo pero siempre le estaban gritando ahora que tú me hablas de que había ciertos roles que cada quien tiene un rol existe un orden jerárquico en nueva acrópoli que y que tú puedas ascender existe eso que tú puedas ir escalando posiciones si eso depende mucho después de tus habilidades no entonces por ejemplo hay digamos que ellos tienen una visión piramidal de todo o sea de la sociedad de como de nueva acrópolis de las relaciones entre discípulo y maestro no es el discípulo que aquí el maestro aquí entonces no incluso dicen que la democracia es el peor de la de lo peor que puede existir y por ejemplo pero si tú eres un miembro no entonces y que tiene ciertas ciertas características no cierto pues que eres un buen alumno que digamos que bueno hay las charlas hablas con el público puedes ir escalando posiciones poco a poco en la nueva acrópolis pero también es muy difícil de digamos de llegar a los altos puestos no es imposible pero es un proceso bastante largo y tedioso ahora en la jerarquía hay diferencia entre hombre y mujer o ambos sexos pueden aclarar a los mismos puestos ah sí puedo también pueden llegar lejos o sea sólo para explicarte primero están los miembros luego las fuerzas vivas los jefes de filial los secretarios los mandos nacionales y el mando mundial entonces sí puedes o sea llegar bastante lejos pero son procesos que son larguísimos y yo yo intuyo también que tiene que ver mucho el dinero yo yo intuyo bastante eso porque la directora nacional era una mujer que venía de una familia adinerada y con mucho poder entonces intuyo también que esto tiene que ver pero si puede subir escalones al menos para llegar pues a ser secretario no nacional y ya y quizás con mucha suerte no puede llegar un poco más lejos pero yo creo que los ahora los mandos ya el mando mundial y lo que es este nacional yo pienso que ahí son personas que vienen de familias adineradas pero directoras que tuvieron mujeres bandos así bueno los mandos nacionales y mundiales también he visto muchas mujeres ahí pero son mujeres mandonas o sea más son mujeres son como tienen mentalidad de dictador y y allá vi mucho es o sea que las mujeres con las que yo estuve si bien nos dicen de ser muy femeninas no de vernos femeninos o sea de expresarnos con digamos con delicadeza al menos para la gente de afuera pero cuando tú estás adentro las mujeres que están ahí se vuelven mandonas se vuelven prepotentes se vuelven criticonas se vuelven manipuladoras y entonces nosotros observamos a la a la directora que era pues este muy manipulador a no con nosotros al menos la primera directora que yo tú verás intentaba manipularlos pero él era al menos cuando lo recuerdo me parece gracioso porque no llegaba a su objetivo y yo recuerdo que una vez empezó a repartir no las tareas y decía quién va a limpiar tal que va a ser tal 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 cosa entonces porque hacíamos muchas cosas ahí adentro entonces por ejemplo hacían como te digo hacíamos yo al menos llegué a dar cursos llegué a dar este varios puntos de filosofía llegué a dar como para niños también llegué a dar cursos muy buenos relacionados a la historia y llegué a dar conferencias quizás por eso como que no está tan metida en la cocina con otras chicas lo cual generaba también unos roces unas envidias no porque las otras chicas decían por qué no vienes a la cocina también en ese orden jerárquico en esa responsabilidad reciben alguna remuneración o sea todos son voluntarios o hay algunos que cobran yo creo que la gran mayoría son voluntarios los echados también son los echados que son digamos son personas hay un tipo especial de persona que está como que muy identificada que dedica su vida a nuevacrópolis tampoco les pagan yo creo que les empiezan a pagar quizás tal vez a los secretarios la si a la directora nacional de hecho que debe tener una buena paga de hecho y la internacional si también debe tener su pago sea como yo creo que es como en todos estos grupos no o sea que son los altos mandos los que tienen dinero no entonces y atrás pues hay un punto que hace voluntariado nosotros hacemos voluntariado ahora lo que ocurre es que el dinero que ganamos para nueva acrópolis digamos que ellos nos hacían ver como que a pero es para el mantenimiento pues de la sucursal para pagar el alquiler porque era esa casa era alquilada no para pagar agua pero eso como se financia esa organización o sea de dónde sacan el dinero para financiarse o sea todo el mundo ahí hace trabajo gratuito entonces con el trabajo de la gente porque lo que pasa es que cuando si tú das un curso no como yo te había dicho que ayuda ayuda yo empecé a dar cursos también entonces pues se cobra por los cursos a vender rifas también a veces se organizan pues este desayunos organizan pues una vez por una vez organizaron organizan cualquier cosa una vez hicieron algo así como la fiesta del postre o algo así entonces hacen también así actividades para recaudar dinero y sin duda una parte de ese dinero es este para menos efectivamente alquiler no desde la casa para la limpieza y mantenimiento para la electricidad y todo entonces agua y todo pero recuerdo que la directora número uno que yo tuve pues ella ella me llegó a decir o sea que mira hemos generado tal cantidad de dinero este mes me llegó a decir eso y tenemos un excedente y ella me ha dicho este y ella era hachada y el hachado entrega toda su vida nueva acrópolis y no tiene derecho a tener una una manutención él vive de lo justo que lo justo que puedo obtener ustedes como que es un juramento o algo así y realmente es lo justo no y ella tenía sus defectos no se ha comido una mujer mandó una antipática y todo este pero cumplía siempre y una vez recuerdo que hubo un excedente de dinero me lo dijo me dijo un excedente aquí y realmente no he reflexionado mucho si lo utilizo bueno en el jardín no en arreglar el jardín aquí no o en la decoración y no lo voy a mandar todo a la sucursal no a la capital y entonces hay mucha gente que hace lo mismo manda dinero a la sede principal y en la sede principal pues este con todo este dinero que se genera y ellos también generan dinero en las sede principales pues ellos recuerden lo que yo recuerdo es que tenían prácticamente nueva acrópolis en un mini castillo se habían conseguido ahí un mini castillo había un colegio a también hay un colegio hay colegios entonces esté por el lado de los colegios hay también sabes que tienen contratos con empresas porque como dan cursos de liderazgo y todo eso entonces también o sea así generan generan dinero entonces con ese punto de ese dinero pues va yo lo que de lo que yo observé mucho va pues a la sucursal principal después dicen que no que es para construir pues más digamos este más lugares de reunión para la nueva acrópolis porque recuerdo que en una ciudad de la costa pues tenían un centro de entre comillas capacitación al que íbamos y en el centro estaría piscina y había todo entonces digamos que nos daban a entender que sí o sea que no no era para el bien de ellos para el enriquecimiento de ellos sino de todos que todos estamos construyendo algo que todos nos beneficiábamos porque cuando íbamos puesto a esta ciudad de la costa pues ahí podíamos ir a la piscina no podíamos pasear con un lugar tan bonito y después a lima podíamos ir al mini castillo entonces y ya como que supuestamente lo hacemos por una buena razón entiendo pero yo me daba cuenta de que todo lo que ellos hacían a la larga esto de hacer porque si hacen labor social hasta en labor ecológica este a su labor con los municipios hacen muchas cosas o sea también sin teatro hace reuniones de poesía de canto y un montón de cosas y todo eso me parece muy interesante pero la finalidad no es de mejorar realmente a la localidad no solamente de ayudar a la gente porque ellos dicen que estamos hay otro chiste que estamos forjando al superhombre porque tienen estas ideas que supuestamente ha sacado de la filosofía de mí del superhombre no es que nosotros estamos por favor superhombre no entonces con ser superior no voy a salir así y claro eso eso se parece mucho al nazismo la raza superior y esa cosa no no sé pero ellos dicen que es algo arregla ellos dicen que es raza superior pero más superior en principios no en en ideal es el hombre la mujer perfecto no entonces como nosotros estamos forjando ese camino nosotros también si bien todavía no somos ese hombre o esa mujer pues estamos en ese camino y tenemos que exigirnos bastante y de exigirnos nos exigíamos era un motivo la crítica estaba por todos lados en ese lugar ahora amiga en cuanto ya que tuviste tantas cosas raras ahí en este caso con nueva acrópoli qué fue lo que hizo que tú decidieras abandonar esa organización y como te explico cuando yo y me quedé dos años y el primer año con la primera directora si bien era muy manipuladora no extremadamente manipuladora yo me daba cuenta que había cosas raras como que una vez dijo justamente yo le dije quién va a hacer tal cosa y yo le dije por ejemplo quién va a limpiar mi cuarto y todos nos quedamos callados nadie quiere limpiar su cuarto porque vamos a limpiar su cuarto y yo yo pensaba a lo mucho le daré una barrida a la biblioteca y yo no pero su cuarto yo por qué voy a limpiar su cuarto entonces yo me dio cuenta que nadie quería limpiar su cuarto entonces yo le dije pero ustedes deberían pelearse por limpiar mi cuarto entonces como que yo dije ¿qué le pasa? entonces está loca y como que me hacía ruda mental pero dentro de todo esta señora logró guardarme ahí un año porque al menos respetaba un poco mi personalidad un poco entonces ella sabía que me gustaba leer, que me gustaba pues dar conferencias, que me gustaba pues el aprendizaje y eso me lo consideraba a pesar de todas las críticas que siempre he vivido ahí me consideraba el hecho de que era estudiante y de que yo realmente quería aprender y me decía que en la acrópolis me iba a poder conseguir o sea realmente iba a poder culturizarme más, que tenía un montón de cosas y en algún momento pues hasta mi ofrecio trabajo remunerado en la capital y entonces yo por eso nada yo sabía manipularme bien por ese aspecto como decir que tú te puedes desarrollar un montón el problema fue que con la segunda directora porque ella sí cometió el error de querer cambiar completamente mi personalidad ese fue el gran error de la segunda directora de no reconocerme nada entonces la primera era como digo brujo y todo pero me reconocía en unas cosas la segunda no, ella no me reconocía absolutamente nada ella, yo supuestamente yo tenía que pasaba a servicio de biblioteca porque era yo, yo entreno en la acrópolis con la intención de hacer voluntariado en la biblioteca ¿no? de hacer también la biblioteca, ¿no? de hacer también la biblioteca, etc. pero ella lo cambió completamente y dijo, no vas a ir con la biblioteca, vamos a tomar la persona ahí tú te vas a estar en todo lo que es que es la recepción de gente acogida o sea todo lo que es acogida a las personas, hacerlo sentir bien en la acrópolis y yo dije, pero yo, yo para esto no tengo, no tengo ningún interés ¿no? de estar ahí o sea, sí, uno puede ser alegre y sonriente, pero no me stop todo el tiempo o sea, en este, en este rol tenía que estar todo el tiempo de buen humor o sea, no podía, eh, permitirte jamás llegar de mal humor, no estar sonriente y a veces yo llegaba de mal humor porque tenía problemas o sea, tenía una vida afuera, me iba a hacer policía, entonces tenía, digamos, asuntos por resolver ¿no? y a veces yo estaba de buen humor, yo ya, me recomendaba mucho de que no estuviese de buen humor de que yo iba a hacer con caráctería y poco a poco me fue, esta mujer me fue hartando ¿no? entonces por ese lado e incluso, se metía mucho camino de que tengo que ser más amigable, más amorosa con todo el mundo pero esa persona más que me entendía, quiere que los beses a todos, quiere que los musiquen y me entendía muy bien, porque para mí era suficiente poder ser una persona pues amable con ellos, como explicarles o sea, siempre me quise amar, primero pensé, pues tiene razón esta señora, pero después por testimonios y cosas que he visto es que realmente buscan, pues, aniquilar su personalidad y eso es una finalidad de Nueva Acrópolis porque para ellos, ellos llaman la personalidad que es, según ellos, según supuestas filosofías de la India, ¿no? orientales supuestamente pues es el yo egoísta, el yo ilusorio ¿no? que tenemos que, tenemos que extendernos de él para ser realmente, pues, este, luz, para ser, ¿no? y, entonces, no podías, poco a poco, pues, siempre te decían, pues, tu personalidad ilusoria, ¿no? lo que estás hablando, pero es tu alma, tu verdadera alma, lo que quieres, que está en Nueva Acrópolis y yo, dejo, todo lo que digo, Nueva Acrópolis es una institución y una empresa o sea, yo, entonces, a verlo más, como que en este lugar le es una empresa, ¿no? porque tienen una manera de conocirse, y todo eso entonces, yo, dejo mi alma, mi corazón y todo, a una empresa no, o sea, no, 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 no importa, ¿no? entonces, en ese momento, como que dice, sí, me pareció bien ir ahí porque también, también me divertía y había, como te digo, pues, de teatro, había un montón de cosas, de actividades que nosotros mismos desarrollábamos, para ser sinceras, ¿no? entonces, nosotros mismos, o sea, los, pues, los que decíamos voluntariado organizábamos todo, ¿no? y, básicamente, Nueva Acrópolis era, básicamente, un centro de reunión, ¿no? pero nosotros lo hacíamos todo y, entonces, primero me pareció bien, o sea, como dice, es otro club y, básicamente, lo vi aquí, un lugar de reunión pero, de ahí, lo que hicieron que yo les entregue mi alma mi corazón y mi vida, ellos están locos y, la segunda directora se dio más cuenta de esto y, entonces, me dijo, tú no vas, no, 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 no lo das todo por Neatrópolis pero yo, yo me sentí, estoy dando bastante yo le dije, yo vivo aquí, yo trabajo gratuitamente, estoy dando puestos gratuitos y, entonces, ella se enojó mucho cuando yo le dije esto, ¿no? oiganlo, pues, muy gratuitos y ella me dijo, pero, no, pero, Nueatrópolis te está capacitando es más, tú de vos pagando a Nueatrópolis por capacitarse y, yo dije, no, pero está loca entonces, ¿por qué no me fui en ese momento? ¿eh? ¿sabes qué ocurre? algo de que es una costumbre de estar ahí pero, lo siento, esta señora, la segunda como que cada vez me iba estando más y más o sea, como que poco a poco me iba estando más y, un día, entonces, llegó a decirme que no leíse tanto y eso como que, y para mí ese fue un enorme, pues yo dije, esta señora, ¡qué bruta! ¿cómo me voy a decir que no lean? ese ya es el colmo, a mí toda la vida me dijo que era importante leer no, y en una organización filosófica que te prohíba leer, eso es muy raro sí, sí, fue raro, me dijo, pues, no, prácticamente me dijo que ya no leíse no, o sea, yo dije, sí, taló que esta señora pero, ¿cómo hiciste para abandonar esa organización? es que fue lo que ocurrió yo llegué a hacer, o sea, después de, digamos que el primer escalón para subir en la Acrópolis es la fuerza viva, ¿no? que es algo así como, bueno, no me quedé mucho tiempo, así que no te puedo dar mucha información solo sé que hay más conocimiento de los ímbolos, de la institución, de llevar un uniforme pero fue poco tiempo después de que, pues, se me hicieran fuerza viva yo recuerdo que, ¡ah! que teníamos que ir a la Acrópolis para encender un fuego y yo no fui, porque tenía otra cosa que hacer y yo me enojó mucho y yo dije, yo no voy a estar yendo a correr y tan loco, es solamente para tener un fuego o sea, parece que tenía por ahí un fuego que siempre tenía que estar encendido por ser un símbolo del fuego interior, o no sé qué y esto me parecía ya muy raro, o sea, uno tiene que ir a cualquier hora a estar haciendo otra cosa para encender ese fuego y entonces, este, pero lo que sí ocurrió fue que la primera directora cumplió su promesa que me dijo que yo, que tenía que yo fuese, pues, a la capital y ahí me asustó un poco porque yo pensé, si me voy a la capital, ya no voy a poder escapar yo tenía la decisión, yo voy a vivir encerrada ahí entonces, tenía que hacer mi trabajo como profesora en la capital y me dijeron, ¡ven! entonces, por un lado, ¿sabes que era difícil? porque por un lado, yo sí tenía ganas de ir a enseñar en un colegio, ¿no? entonces, justamente había terminado, y además tenía que terminar mis estudios como profesora, y entonces, yo sí tenía ganas, o sea, termino mis estudios y ya tengo un trabajo entonces, como que, me pareció una gran oportunidad pero, en ese momento, no sé qué fue, fue el instinto de sobreviviencia no lo entiendo muy bien pero algo me dijo, pero si tú vas, ¿cómo vas a estar para salir? porque vas a estar en otra ciudad donde solamente te va a conocer la gente de Nueva Acrópolis y yo, en una ocasión, a la primera directora se le había escapado de decir que ella, en la posición en la cual ella estaba como ella había entregado su vida a Nueva Acrópolis que todo lo demás, ya no tenía importancia de que, primero para ella era dar discursos de geofilosofía pero que si alguien me dijo no sé si tiene, si tiene mal la conexión pero se escucha un poco bajo, se escucha ok, ¿me escuchas ahora? sí, un poco mejor ¿me escuchas más fuerte? no, es la conexión también, de internet ah, ok entonces, este, ella lo que nos dijo una vez es que si le daban a elegir entre ir a ver a su padre enfermo que se estaba muriendo y terminar de dar su curso ella elegía terminar de dar su curso porque si en ese momento, mientras daba el curso de filosofía venían a tocar la puerta urgente que su papá se está muriendo ella les hubiese cerrado la puerta en la cara diciendo que primero tengo que terminar mi curso de filosofía y dar el curso en Nueva Acrópolis entonces, yo no sé por qué dijo eso yo recién comenzaba en Nueva Acrópolis y a ella se le escapó decirle y se le quedó grabado en el subconsciente entonces, yo tuve miedo de cuando dije, voy a ir a la capital y si en algún momento mi mamá se enferma o algo voy a tener que cerrarle la puerta a la persona que viene a decirme que yo estoy enfermo y dije, no, entonces yo sentía realmente que que me iban a cortar completamente de mis lazos familiares y eso fue lo que me asustó yo dije, si voy allá me va a ser muy difícil que pueda salir no sé si entiendes a lo que me refiero que al menos quedándome en la ciudad en la cual estaba bueno, yo iba de repente no me entendía tan bien con la directora pero al menos tenía es que siempre hubo actividades culturales sí, pero tú ¿cómo lograste abandonar a esa organización? una vez que no bajó o sea yo hago cuando algo me se me mete una duda en la cabeza una vez que digamos ahí ya puede tardar en instalarte puedo ser por tener dudas ¿no? pero una vez que se me metió la idea una vez que no sé qué hago hizo clic así lo hago así de tajo corto así de de raíz y entonces de un día al otro dejé de ir también como te digo por miedo de que me mandasen a la capital y de ya no poder salir de ahí de estar como que encerrada ahí en la institución porque si me mandaban a la capital yo iba a vivir o sea en Nueva Acrópolis ya no iba a poder digamos tener otros contactos afuera o al menos yo lo veía así por por los los la información que a veces se lograba conseguir entonces era una situación que yo me forjé de Nueva Acrópolis y no estoy equivocada porque después cuando sabes en esa época quizás no se utilizaba tanto el o al menos yo no utilizaba tanto el internet como ahora y después cuando estaba buscando información pues son muy controladores son este pues bueno bastante coercitivos su finalidad realmente es aniquilar tu personalidad ¿no? para que solamente hagas porque estás un esclavo de Nueva Acrópolis eso es digamos es lo único que les interesa y lo consiguen ¿no? porque como todas las sectas se comportan tal como una secta tal cual sí sí porque al final pues este incluso yo vi a la la directora la directora número uno yo la vi en acción cuando fuimos pues a esta ciudad de la costa ¿cómo se comportaba con la directora nacional? y era su empleada prácticamente o sea ella le decía por favor pásame una cervecita y la directora iba corriendo a traerle la cerveza y no sé tenía un comportamiento muy servil ¿no? entonces le hacía masaje y todo y ella después nos decía yo estoy orgullosa de lo que hago decía ¿no? de yo le hago los masajes en los pies este yo si ella quiere una cerveza yo voy corriendo a traerle su cerveza y todo entonces eh yo bueno yo me alegro mucho de nunca haber tenido ese comportamiento tan servil con las directoras ¿no? eh ella sí tenía ese comportamiento servil hacia pues la directora nacional y que la directora nacional tenía hacia la otra pues directora internacional porque una vez eh fui a una pues la directora internacional vino de de visita y habían hecho un espectáculo y todo ¿no? en en un teatro y y recuerdo que la directora nacional se arrodilló ante eh la directora internacional el mando mundial ¿no? entonces arrodilló ante ella y a mí eso me parece como que tan ridículo porque arrodillarse delante de todos nosotros para mostrar su su devoción ¿no? y entonces yo lo encontré muy ridículo e incluso eh muy extremista claro sí y además el espectáculo estuvo aburrido entonces yo yo como pensé bueno ellos tienen esto de hablar tanto de Grecia ¿no? de 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 la cultura helenística de yo dije van a hacer un súper espectáculo pero al final fue muy aburrido y hasta yo me dormí yo recuerdo que me dormí y me despertaron para que yo 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 sí seguí seguiendo esa tontería me acuerdo que fue aburridísima entonces amiga pero ahora para concluir ¿qué mensaje le quieres dar tú a la audiencia? ¿qué consejo le tienes que dar sobre los mormones y sobre la organización Nueva Acrópolis? ¿qué consejo le das a la gente en cuanto a estas organizaciones? bueno yo entiendo o sea yo no 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 si yo misma estuve entonces no no juzgo lo entiendo pero les diría que en el caso de los mormones que tengan en cuenta que averigüen bien lo que ellos enseñan y si ellos están están dispuestos a a estar en esta organización sabiendo cuáles son sus enseñanzas hay mucha información en internet bastante porque yo tenía o sea me refiero a que yo he conocido gente que me decía que ellos sabían que no era verdad pero que estaban ahí porque era un buen lugar porque había un buen ambiente porque la gente era simpática entonces ya eso es asunto de cada quien entiendes entonces pero yo lo que les digo es que investiguen más que todo eso por un lado y ver si realmente están dispuestos a a estar en un lugar que tiene unas enseñanzas un poco racistas al final ¿no? o sea son bastante racistas y las mujeres pues no no tienen un lugar muy importante dentro de los mormones son más los hombres los que pueden hacerlo entonces llamaría más a la reflexión si realmente quieren estar en un lugar así ¿no? y si quieren bueno es selección de cada quien de la nueva acrópolis lo que yo les diría es que no es el lugar más adecuado para aprender filosofía o sea si quieren aprender filosofía de verdad pues hay muchos hay muchos videos en youtube que antes no había tanta información pero ahora sí si la hay entonces tienes un montón de pues de cadenas ¿no? en las cuales tú puedes aprender hay mucha gente que hace divulgación en filosofía ¿no? entonces también interesarse por la ciencia hay muchos divulgadores científicos ¿no? porque creo que es importante desarrollar todo lo que es el pensamiento crítico al menos lo del COVID a mí me sirvió como gran lección de que es muy importante saber realmente reflexionar de saber buscar informaciones de pues este no caer en estas trampas del pensamiento mágico porque en la acrópolis hay mucho pensamiento mágico o sea no es realmente filosofía sino que hay toda una serie de creencias que vienen más bien de la teosofía que vienen del ocultismo que vienen hasta de la magia y no sé qué más entonces no es un lugar donde tú realmente vas a desarrollar tu pensamiento crítico la fachada es bonita la fachada es muy linda no es algo científico hay mucha más magia y mucha superstición sí, sí en realidad cuando estás adentro te das cuenta que hay muchísima superstición ¿no? ellos hasta creen en los magos negros y no sé qué los magos blancos la loja y la hermosa o sea, hay muchas pronuncias que no se pueden comprobar y entonces y al final si realmente te interesa la filosofía no vayas a una acrópolis no es el lugar hay bibliotecas hay bibliotecas si uno quiere leer hay, como te digo, hay mucha información en YouTube hay seminarios que a veces se organizan por universidades pero no es el lugar realmente para aprender yo entiendo que bueno, en mi caso quizás fuera de estos lugares tenía la impresión de que no había yo, bueno el lugar donde vivía antes una ciudad pequeña una provincia de Perú tenía la impresión de que no había muchas salidas culturales pero yo creo que uno puede sorprenderse si uno va realmente a los municipios a preguntar qué es lo que hay a veces uno puede estar sorprendido porque sí a veces organizan cosas entonces incluso si uno lo que quiere es cultura buscar fuera o sea, buscar como te digo ir a los municipios ir a las bibliotecas preguntar y ahora pues con toda la tecnología uno puede por sí mismo aprender un montón de cosas no es necesario no necesita estar metido en una organización ¿no? si uno quiere pues estar en un grupo que yo entiendo que hay gente que quiere estar en un grupo ¿no? lo entiendo perfectamente que hay personas que no están solas ¿no? entonces pero no sé, hay lugares donde uno puede hacer un deporte o hay otro tipo de instituciones que a fines de lucro que yo entiendo que es difícil encontrar ¿no? pero no no vayan a un lugar en el cual van a tratar de aniquilar tu personalidad donde en lugar de ayudarte peor o sea, no te ayudan al final porque pues es que lo que uno se da cuenta de algo muy importante cuando tú no estás en una secta te puede dar la impresión de que no tienes gran cosa solo cuando sales de una secta te das cuenta de todo lo que te quisieran quitar hay muchos que quieren alejarte de tu familia por ejemplo ¿no? van a dar más hay quienes quieren alejarte de tus amigos entonces en el caso por otro de Nueva Cropoli quieren descojarte de tus gustos de tus preferencias de tu tiempo libre o sea yo todavía bueno, iba mucho a Nueva Cropoli porque justo organizaban cosas que me gustaban pero si me hubiese gustado algo afuera entonces ellos lo habían tomado super mal porque la finalidad de ellos es que tú te entregues completamente ¿no? entonces ninguna no hay ningún ningún grupo no hay ninguna secta que vale la pena de que tú entregues completamente tu vida de que tú te entregues todo tu amor eso no no hay ningún lugar que que lo merezca claro y desarrollarse para uno mismo para lo tuyo para tu familia pero no para para otras personas por las que no les importa que al final ellos se llaman de dinero con tu trabajo con tu esfuerzo tu dedicación y no te lo agradecen es más a veces se critican más entonces ¿cuál es el sentido de todo esto? porque al final yo me di cuenta de que todos estábamos ahí y con nuestra juventud nuestro entusiasmo dábamos lo mejor o con la Atrópolis al menos el grupo de gente joven que estábamos ahí pues ya estábamos realmente dando lo mejor de nosotros mismos ¿no? como digo nuestro entusiasmo nuestra gran actividad de la comunidad de desarrollar pues la parte cultural hacemos todo el teatro las reuniones que nos puede ser cantada las conferencias los que necesitábamos hacer obras sociales éramos nosotros claro amigas bueno muchas gracias por por tus consejos gracias por abrir tu corazón por darnos a conocer tu experiencia dentro de esas dos organizaciones por admitir al público de los peligros que son los grupos de alto control como son las sectas religiosas y las y eso que es una secta filosófica o comercial no sé exactamente cómo definirla es una pseudo escuela de filosofía pero en realidad es una una pseudo fascista es neonazis incluso entonces si buscas en internet es considerada como neonazis o filo 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 o el nazismo o es más filo o no el nazismo pero no es no se o no jamás nunca nos habló el nazismo ni ni nada de eso pero los símbolos que utilizan en el interior son fascistas la simbología y bueno La simbología es fascista y el hecho también de despojarte de tu personalidad, de coaccionarte, de tener esta estructura piramidal, de ser prácticamente como cuando entras un poco más, de querer meterte en algo parecido al ejército. Entonces, en ese sentido yo diría que es una organización fascista. Fascista y filo, digamos como un corte filonazis. No son neonazis, me equivoqué al decirlo así, pero sí que tienen unas inclinaciones al filonazismo como pensamiento. Una admiración por los dictadores también. Bueno, amigas, muchas gracias. Gracias por compartir tu experiencia. Yo estoy seguro que la audiencia me va a salir muy beneficiada al escuchar esta entrevista. Es la primera vez que escucho que hablo sobre esa organización Nueva Acrópolis aquí en el canal y sé que va a estar muy interesante el tema. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Pero que se escucha mal lo que te dicen ahora. No, no, muchas gracias más bien por esta oportunidad. Vale, ok. Bueno, gracias a ti. Y bueno, señores y señores, hasta aquí esta amena charla con la señorita Luna de Bélgica, bueno, de Perú que vive en Bélgica. Ya saben, si te gustó el video, si quieres apoyar al canal, es importante que le des me gusta, que lo compartas con tus amigos y es muy importante suscribirte para que el canal siga creciendo y YouTube lo tome en cuenta. Muchas gracias, amigas y amigos. Y hasta luego. Gracias.